Hola chicos, hola chicas, yo soy Estefan Prello Y nada chicos, pues el día de ayer salió Steven con Metagross Ya saqué su tablero el día de ayer, pueden verlo entre los videos También hoy voy a enfocarme más en el evento Pero en el evento curiosamente no nos dieron copia Pero nos dieron algo más valioso o que a muchos les puede servir En este caso son los Mobi Caramelos Este Mobi Caramelos de 4 estrellas Ya muchos saben a quien darle Mobi Caramelos Otros no saben, otros son nuevos Pues Pokémon a los que le podrías dar Mobi Caramelos de ataque de 4 estrellas Puede ser fácilmente un Raichu Que también voy a hacer otro video de Raichu Que encontré un modo de tablero Que pudo causar hasta más de 9000 puntos de daño con su movimiento compi Pero eso lo sacaré después Bien, ya he canjeado el Mobi Caramelos de ataque De sabotaje de 3 estrellas Que es el nuevo que nos ha llegado Y me voy a enfocar más a ese punto Que es lo nuevo En este caso Ya lo he puesto en un filtro de 3 estrellas Ya he canjeado el Caramelo Verde Que en este caso por cierto Caramelos entre cada diferencia se diferencian por colores Bien Pokémon a los que deberíamos darle estos caramelos Pues sencillo solamente a los Fair to Play ¿Por qué? Pues porque son Pokémon que no podemos obtener duplicados Ya sea en los banners, en los canjes, en los Gashan gratuitos No, solamente los podemos obtener por medio del modo historia Y fortaleciéndolos por caramelos que nos vayan dando en diferentes eventos Como este que es el evento de entrenamiento de tipo metal En este caso Los que nos quedan en opciones Sería Torquad con Candela Que es un Pokémon Fair to Play Y nada más tenemos una copia O podría ser Viprune Con Erika Que también tiene uno de sus ataques soníferos Que lo que hace es que duerme al rival Si no me equivoco Bien Yo aún no me decido por cuál de los dos darle Acá ya tengo el Caramelo de Sabotaje 3 estrellas Que ya lo canjí Vamos a ver cuál entre los dos Yo uso más a Candela Porque tiene la habilidad de quemar Pero bueno Hay muchos otros Pokémon que hacen lo mismo Así que Puede que me vaya por Viprune Que es un Pokémon de tipo planta Yo no tengo a Treco Así que mejor Vamos a ver por cuál me voy Bueno Dicho eso Vamos a ver sus estadísticas rápidamente Bueno Aquí no lo tengo Voy a verlo más en la Lacto Que me gusta Está más amplio Y voy a crear sus tableros compi Para que vean al final Cuál de los dos Pokémon Se le hace más factible Cuál es más poderoso O cuál es más efectivo En cuanto a Sabotaje Así que chicos Ya sabemos cuáles son las dos objetivas Para darle Caramelo de Sabotaje Ahora vamos a ver cuáles son sus tableros Y cuál es el más fuerte O cuál conviene más En su tabla de contenido Así que Vámonos al tablero Ok chicos Ya estamos en el tablero Tenemos a Tortid Torwit O Tortid Tortid Porque Torwit es el de la planta La tortuga de planta Ok Y tenemos a Viper Bien Entre estos dos En cuanto a Sabotaje Me gusta Torquard Creo que se dice así Torquard Porque Tiene una habilidad Que si o si no falla Que viene siendo Este de acá Ring of Free Of Wist Que significa Fuego Fuat Fatuo En el juego Fuego Fatuo Y lo que hace Es que deja Al objetivo quemado O sea Lo tocas Y lo quemas Automáticamente No causa daño Tiene una probabilidad De fallar Como tiene una probabilidad De no fallar Por un lado También tiene Asqua Que muy pocas veces Podría quemar Al objetivo Quema entre 17 a 20 No falla En cuanto a golpe Pero La probabilidad De que queme O no queme Es Muy pocas posibles Ok Eso en cuanto a Torquard Por Viperum En cuanto a sus habilidades De sabotaje No me gustan Pero En su tablero Yo me iría más Con el tablero del Viperum Porque Es mucho más completo Que el de Torquard El de Torquard Para nada me gusta No me gusta para nada Pero igual se los voy a mostrar Para que tengan Opciones Bien Viperum También de tipo planta Miren cuánto pH tiene Tiene 613 de pH Es un Pokémon Que a pesar de ser De sabotaje Aparte También aguanta Bastante golpe Bien Bien Vamos a ver Sus habilidades De sabotaje Tiene bola de energía Que Muy pocas probabilidades De reducir la defensa Especial Del objetivo No está mal No está mal Baja la defensa En algunas ocasiones Aparte De que eso Lo usamos más Para bostear En este caso Para sacar el movimiento Compi De nuestro Pokémon De ataque principal Estos son Sabotajes Que se encargan De reducir habilidades O de reducir El pH Del objetivo Con problemas De estados Y su otra habilidad De reducir Sería A ver Ok Tenemos Esporas Que lo que hace Es que deja El objetivo Paralizado Este es un problema De ataque De un problema De estado Pero no reduce El pH Sino que simplemente En ocasiones El Pokémon va a atacar Se paraliza Y no puede atacar Igualmente Como Torkpill Tiene 90 de precisión O falla O no falla Y no causa daño Y ya Esas son las habilidades Que tiene tanto Torkpill Como Viper Ahora Vamos a ver El tablero Compi De Torkpill Lo tengo A nivel 2 Porque solamente Teníamos una copia Y desde ya Lo digo El tablero De Torkpill No me gusta Pero solo doy A opciones Porque puede ser Que a mi no me guste Como puede ser Que a otra persona Si le vaya a gustar O a un iniciante Que necesita un tipo Fuego Y necesita fortalecerlo Obviamente Sabemos ya Que Charizard Es el más fuerte De tipo fuego Pero Podría ser un iniciante Que necesita ayuda O necesita algún consejo Pues aquí está el tablero Bien Como siempre Rellenamos las casillas Del medio Porque son casillas Que no nos gastan Ni un gramo De energía Bien Ok Casillas Las únicas casillas Que vi Que podrían utilizarse Para algo Serían Estas de aquí Y esta simplemente Por conexión Estas dos Tanto la de arriba Estas dos amarillas Lo que hacen Es que aumenta Los movimientos En este caso Le faltó la palabra Potencia Aumenta la potencia De los movimientos Cuando el objetivo Está quemado Esto quiero decir Que cuando le lanzamos Fuego Fatuo A cualquier objetivo Los siguientes ataques De Torkel Van a ser más potentes Con el simple hecho Ya de quemarlo Ok Lo vamos a conectar Por este lado Ya le estamos aumentando Velocidad Le estamos aumentando Ataque especial No está mal Y esta casilla Acá abajo Es por lo siguiente Las demás casillas De Torkel Son casillas Para fortalecer A Torkel Pero como Torkel No es un Pokémon Atacante Y si se utilizaría Más solamente Para quemar un objetivo Y para Bostear con Con Ascuas Lo que vamos a hacer Es que vamos a aumentar El poder de Ascuas Para que cause un poquito Más de daño Aparte que ya Si o si Quema al objetivo Con su habilidad En este caso Vamos a aumentar Fuego Fatuo Vamos a aumentarle Más 4 de ataque Acá tenemos Más 4 Ya son más 8 De poder Acá tenemos Más 4 Más Sería Más 12 Más 4 Serían Más 16 De ataque Acá tenemos Más 4 Más 4 Serían 16 20 24 Más 4 Más serían 28 32 Serían 36 Conectamos aquí Conectamos acá Y ya tendríamos 60 de 60 Tenemos 36 De ataque Con Ascuas Recordemos Recordemos que Ascuas Tiene entre 17 A 20 Vamos a tomar 20 20 Más 36 Serían 56 puntos De ataque Con Ascuas No está mal No está mal Yo lo considero En ese punto Bien Para En este caso Sería un tablero Que ya si o si De por si El Pokémon Quema al objetivo Pero en el bosteo Vamos a causar Más daño Con Ascuas Repito Este es un tablero Para aquellas personas Que son nuevos Que no tienen tantos Pokémon No tienen un Charizard Le podría funcionar Bien A los iniciantes Ok Vamos a colocar Ok Vámonos al tablero De Viprum Acá lo tengo Creo que es este El de Viprum Si Este es el de Viprum Igual a nivel 2 Ojo Este tablero Si me gusta Lo veo que está Bastante Bastante Completo Así que Si ustedes quieren Pueden tomar a Torped Que es un bosteador De sabotaje O pueden tomar A Viprum Que es bien resistente Pero no bostea Tanto En cuanto a habilidades De reducir Con sabotaje Bien Ya tenemos claras Esas dos cosas Vamos a lo siguiente Acá con Viprum Vamos a rellenar Siempre Casillas del medio Para Sabemos que no nos gasta Energía Tenemos lo siguiente Casillas que nos interesan Sería Este de aquí Amarillita Esta de acá abajo Por el área Inferior izquierda Esta de acá arriba Y esta de acá abajo Bien Vamos a ver Que hacen cada una Lo siguiente Vamos con la de acá arriba Primero Energibola Tiene una probabilidad Moderada De cargar El medidor de movimiento O sea Cuando activemos Bosteador De Energibola Aparte De que va a ser Para cargar más rápido El movimiento Compi Del Pokémon Atacante Ojo Este es un Pokémon De sabotaje Solamente para Apoyar al atacante O para causar Reducción Del objetivo Bien Vamos a dominarlo Con esta casilla Acá Que lo que hace Es que aumenta Las posibilidades De reducir Los valores De estadísticas Con los efectos Adicionales Al movimiento Esto quiere decir Energibola Ok Energibola Lo que hace Es que reduce La defensa especial Del objetivo Con esta casilla Especial Acá Lo que hacemos Es que aumentamos Esas probabilidades De causar Bajón De defensa especial Ya Hasta ahí vamos bien Eh Donde tengo Las casillas Acá Byton Ok Acá tengo Las casillas De Byton Ok Seguimos Con el tablero Eh Casilla inferior Amarilla Del lado izquierdo Parálisis Potencia Los movimientos Cuando el objetivo Está paralizado Esto quiere decir Que cuando le lancemos ¿Dónde está el objetivo? Acá está la Esporas Que lo que hace Es que paraliza El objetivo Inmediatamente Va a aumentar El ataque De De Byton O potenciar Sus movimientos Vamos a conectar La casilla Por esta área De aquí Con esta casilla azul Que lo que hace Es que aumenta El ataque especial Y vamos Con esta casilla Acá abajo Que es algo interesante Que creo que no había visto En los Pokémon De sabotaje Y lo siguiente Es que Reduce La defensa especial Del objetivo Perdón El ataque especial Del objetivo Cuando el movimiento Dirigido al oponente Tiene éxito En este caso Se refiere a Esporas Ahora En este caso Lo que va a pasar Es que Esporas No va a A bajar A paralizar Solamente al objetivo Sino que también Va a bajar Su ataque especial Está bastante bien Tenemos Por este lado Las casillas De energibola Que lo que hacen Es que bajan Defensa especial Tenemos Parálisis Que en este caso Lo que va a hacer Es que va a aumentar Sus movimientos Cuando paraliza El objetivo Y también va a causar Bajón De ataque especial Hasta ahí Está bastante bien A mi me gusta Ahora Recuerden que Los de ataque Son bosteadores También En este caso Vamos a atacar Con energibola En este caso Activaríamos entonces Casillas Que aumenten El poder De energibola Tenemos esta de aquí Que sería Energibola Más 4 Más 4 Ya son 8 Más 4 Más 4 Serían 16 Más esta última Serían 20 Conectamos aquí Y ya tenemos 59 De 60 Esta última casilla Que toqué Lo que hace Es que aumenta Ataque especial Más 5 No está bien Está más que bien Sería más 20 Si miramos Energibola Energibola Tiene Poder de ataque 58 58 Más 20 Sería 78 De poder Casi 80 Para hacer un ataque De 2 rayitas Un solo oponente Y que baja Estadísticas Yo lo hallo Perfecto En este caso Me gusta más Yo le Ya creo que Ya me decidí Voy a hacerlo A Bajón El caramelo O puede que lo guarde Para cualquier otro Pokémon que salga En el futuro Pero Me gustó dos cosas Que tiene mucho pH Y que su tablero Está muy bien Estructurado A pesar de que Solamente es a nivel 2 Entonces quedaría Así Viper Es un Pokémon Que no causa Un bajón De pH Pero si causa Bajón de estadísticas De defensa especial Y ataque especial Aparte Que paraliza Y por otro lado Tendríamos entonces Acá lo tengo El tablero De Tortual No puedo mencionar Bien esa palabra Que lo que hace Es que Baja Quema el objetivo Si o si En este caso Bajaría el pH Del objetivo No causa Bajones De estadísticas Pero si golpearía Fuerte Con Ascuaz Así que chicos Esos son los Mobi Caramelos Que le podríamos Dar opciones A nuestros Pokémon De sabotaje 3 estrellas Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau